Los doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumedico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en Internet. Sumedico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. La gente tiene que saber que el sol envía a la tierra radiación visible y radiación invisible. Aunque la mayoría de las personas sabe que la piel puede sufrir daños por sobreexposición a la radiación, generalmente se cuidan cuando acuden a la playa o a lugares áridos. Sin embargo, los daños también ocurren dentro de las ciudades, como explica el doctor Alberto Pensado de la Cruz, miembro de la Academia Mexicana de Dermatología y del Hospital de Alinde. La gente cree que la resolana no le va a hacer daño. Y la pura resolana es suficiente para provocar una reacción de la piel, sobre todo en personas sensibles. Puede ser gente grande y los niños son también bastante sensibles a este tipo de problemas. Acordámonos que debemos evitar la exposición, ya sea con protectores pantalla o protectores minerales. Tomar el sol se ha considerado un hábito saludable, pero en exceso, la radiación solar en determinados tipos de piel puede provocar ciertos problemas, como quemaduras solares, arrugas, pigmentaciones, cambios en la textura de piel y lo que es más grave, cáncer de piel. La radiación solar se compone de radiación visible e invisible. La fracción invisible de la luz representa los rayos ultravioleta y también los rayos ultravioleta B, los cuales son causantes de la mayoría de los problemas en la piel. Es bien conocido que la luz solar es un factor implicado en la provocación de cáncer de piel, tanto el carcinoma vasocelular y escamoso como el melanoma. Un 90% de estos cánceres aparece en las zonas de piel expuestas al sol, la cara, el cuello, las orejas, las manos y los antebrazos. La primera señal de un posible melanoma son las manchas oscuras, como indica el doctor Pensado de la Cruz. Las oscuras son las más importantes y siempre que veamos una que tenga más de 6 milímetros, debe de ser revisada por el dermatólogo o por algún especialista que tenga práctica en esto. Las personas que han pasado años de su vida trabajando al aire libre desarrollan un envejecimiento de la piel más marcado, con una mayor afectación de la textura y la elasticidad de la piel, una mayor formación de arrugas y de manchas. Ante cualquier síntoma de este tipo, es recomendable acudir con un especialista, como indica el doctor Pensado de la Cruz, miembro de la Academia Mexicana de Dermatología. Cualquier lesión que sea repetitiva y que no se cura, incluso no da mucha comezón, no da mucho prurito. Lo que debe de hacerse es, siempre de vez en cuando como preventivo, acudir a una persona experta para que pueda sacarnos del problema. Algunas personas desarrollan reacciones alérgicas en la piel. En algunos casos, estas reacciones pueden aparecer después de la exposición al sol. Los síntomas pueden ser placas rojas, ampollas o marcas localizadas en las zonas donde toca el sol, como la cara, el escote, los brazos y las manos. En ocasiones, estas reacciones son causadas por alergia a las plantas, medicamentos o cosméticos. Es por ello que un especialista en dermatología debe analizar el caso y diferenciar si se trata de un problema de sobreexposición al sol. La gente tiene que saber. 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 La gente tiene que saber.